Aquí nos encontramos por otro lugar. Usted observa la chirimoya, cómo están esas plantas plenamente cargaditas. Pronto estarán dando su respectiva producción. Por otro sector, la planta de piña, cómo usted observa. Cantidad de plantas de piña, ya están produciendo la piña. Ahí está el fruto de la naturaleza. Esfuerzo del hombre, la gratificación. A ese amor que siente el ser humano por labrar un granito de tierra. Y posteriormente velo reflejado con el prodigioso fruto. Muy buen día, ayúdame con su nombre. Buenos días, me llamo Cleber Lapo. Oiga, ¿cuántos años dedicado a esta hermosa actividad? Cinco. ¿Cinco años? Cinco años. El conocimiento es hermoso, hay alegrías, frustraciones y también necesidades. ¿Se siente realizado en su relación permanente con la naturaleza? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Efectivamente, yo creo que eso es lo que siempre he querido, estar aquí en medio de todo esto. Incluso, a veces queda hasta en segundo plano la familia, oiga, porque... Solo con verlo usted se alegra. A las plantas, sí. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y me molesta cuando se dañan. ¿Cuando se dañan? Sí, cuando se dañan. Por alguna cosa puede dañarse por cualquier motivo y entonces no me gusta. No le gusta. O sea que usted lo cuida mucho, porque es fruto de su esfuerzo, ¿verdad? Porque me gusta. Claro. O sea, nosotros cuidamos esto porque en realidad nos gusta, porque si no estuviéramos haciendo otra actividad muy lejos de aquí. Siempre nosotros fuimos a solicitarle al señor Acále una audiencia que después de otro buen rato nos concedió la audiencia. Nosotros le solicitamos que tenga la bondad de ponernos unas carradas de material petre por octubre, por ahí. Y ahora que ya están las lluvias, el problema es más agudo. Por suerte que se está demorando el invierno, porque si no, por aquí no hay cómo andar. No se puede rodar por aquí con vehículos, no hay cómo. Entonces nosotros de manera encarecida le hacemos acuerdos al señor Acále de que se moleste, que se digne, ordenar a quien corresponda. Porque tenga la bondad de traernos unas bolquetitas de material para los huecos, para poder sacar los plátanos. Para sacar el producto de su esfuerzo. Sí, sí, sí. Muy bien. Señor John Cherre, alcalde del Cantón Arenillas, una persona culta y respetable. Le formulamos el llamado correspondiente para que tiene el clamor de esta gente que se dedica a la noble actividad de hacer por su y la tierra para llevar el sustento a su propia comunidad.